Únicamente, lo que he dicho, a muchos años antes de salir a la ciudad, feliz orgullo de vivir. Te he dicho que un día grande, la cruz de todos ustedes, lucha de los cinco minutos, de habernos niñas apuntado, de no tener soluciones, de no tener soluciones. Y por qué llamamos, y me da de un día, desde que de todos ustedes la su usan, toda la historia de los cinco minutos, y toda la historia de los cinco minutos, y la esperanza de los cinco minutos, y no, porque no vamos a la cama, ¿de qué decir? Debemos seguir en la espera de la policía de la escala de los países mundos y estamos en el futuro de los nuevos parejos de hecho y estamos en el futuro de la igualdad y no en la prioridad de su luta gracias por la desatividad de los ciudadanos Gracias por ver el video 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 Buenas noches Buenas noches Chueca, buenas noches Madrid Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y cómo no destacar? ¿Cómo destacar? ¿Cómo destacar? ¿Cómo destacar? ¿Cómo que el orgullo? ¿Cómo destacar? 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 Gracias por verlo ¿En el 2016 europeu en el 2016 mano que viene en Amsterdam, en el Europray, y por supuesto en el 2017, en el Orgullo Mundial, aquí en Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.